de guerra para el mundo hola que tal mi gente mi nombre es jaytun del canal de guerra para el mundo y en esta ocasión vamos a traerle un pequeño resumen de lo que fue el detrás de cámara del vídeo de los dennison jordan women's en el cual cuenta con el medio 06 tranqueli en sí jc la nebula capibara el completo y no realmente esta introducción del vídeo porque no no hice una entrevista como tal debido a la falta de tiempo pero fue un vídeo que se dio con buena vibra según lo que pude observar cuando estuve ahí ustedes pueden ir viendo la escena de lo que sucedió ese ese día esto se estrena el viernes 16 16 este vídeo y voy a colocarle una pequeña entrevista que le pude lograr hacer al medio 06 donde pueden ver más o menos pueden verlo ya la jocosidad de él como tal y ahora disfruten de lo que puede grabar desde atrás de cámara de los tenis son jordan women's dad que lo que estamos aquí en de guerra para el mundo conjunto al medio 06 oye que lo que estamos activos grabando el vídeo los tenis son jordan los tenis son jordan no son ribos ni son nines son jordan los tenis que lo que un palo del primer día mano me acuerdo cuando se mirar el del oye del preview de que se vio en el vídeo bailando se fue a mirar el contenido no bulto que sabemos con un ritmo un ritmo rápido pero realmente no amerita cuál fue el motivo realmente de hacer remis los motivos fue el motivo a tito que subió el vídeo un día con 300 mil se fue a mirar el juego en tito y la vaina y dije que lo que vamos a hacer floja locativo que lo que actualmente tiene ya un millón un millón y pico cuáles son las proyecciones de remis o sea cuál es la proyección de que va a pasar porque después que tú tienes el ritmo es que cuál es la proyección que tú tienes con él trabaja lo duro en la calle después de la calle darle psicópatas sin bajar en un ching tu sabes y cuáles son los exponentes que van a salir en el ritmo capibar el novio tranquilo en sí jc la nebula incompleto no bulto no soy ribos ni son nines ya ustedes saben realmente un contenido durísimo esperen eso en el canal del medio 06 y esto va para la calle no bulto va para la calle que lo que al medio 06 en la casa no bulto yo te deseo al medio 06 en todas las redes esto de guerra para el mundo ya